He pedido una cita con usted porque quiero que me mande a un especialista. ¿Cuántas veces escuchan esta demanda los médicos de medicina de familia en sus consultas? Porque la demanda es categórica y sin matices. Quiero que me mande a un especialista. Resulta difícil escuchar a alguno de esos pacientes reclamar que se les derive a otro especialista. En España la especialidad de medicina familiar y comunitaria se reconoció en 1978 y, entre otros motivos, se creó porque había que nivelar la formación de lo que hasta entonces se conocía como medicina general con el resto de especialidades hospitalarias. Y sin embargo, algo estamos haciendo muy mal si después de casi 44 años los pacientes que acuden a los centros de salud no saben que están siendo atendidos por profesionales que, tras seis años de carrera universitaria y haber superado la prueba MIR, tienen que formarse como especialistas durante cuatro años más. Algo hemos hecho muy mal si seguimos escuchando esa demanda de derivación a un especialista y no a otro especialista. A los que hicimos la mili, cuando acabábamos, nos entregaban una cartilla donde en el apartado valor quedaba reflejada la frase se le supone. La autoridad competente, al no haber podido comprobar esta virtud de recluta en el campo de batalla, empleaba esta fórmula. Me imagino que a los médicos de familia el valor también se le supone, aunque lo estén demostrando en sus centros de salud día tras día. Porque al menos yo nunca he sentido que se haya hecho ningún esfuerzo porque los usuarios de esa atención primaria estén informados de que están siendo atendidos por especialistas cualificados. Tal vez a quien corresponda hacerlo piense que no es necesario porque, bueno, pues porque el valor se le supone. Todos los pacientes acudimos a nuestros médicos con una mochila llena de expectativas, experiencias pasadas, mitos, miedos, ideas preconcebidas. Pero quizá una de las cosas que más pese en esa mochila sea el convencimiento de que la mejor oferta que nos pueden proponer siempre estará bajo las tranquilizadoras paredes de un hospital donde habitan los verdaderos especialistas, los que disponen de los medios y de la tecnología. Y a estas alturas no tendríamos que estar explicando que los médicos de familia también son especialistas. Que han llegado hasta su centro de salud, al menos con el mismo esfuerzo y dedicación que sus compañeros hospitalarios que no se les puede seguir siguiendo únicamente como la pieza necesaria para poder acceder a lo que ellos entienden como la atención de calidad y que mágicamente sólo puede conseguirse bajo esas sagradas paredes de un hospital cuanto más grande y de mayor referencia, mucho mejor. Hay que educar a la población, sí. Hay que educarla en que la anamnesis va mucho antes que las pruebas, por muy sofisticadas que éstas sean. Que la realidad es que los médicos de familia pueden resolver el 90% de los problemas que les llegan y que, a pesar de eso, siguen siendo los figurantes. Los figurantes en una película en la que ni el director ni los espectadores les consideran protagonistas. Quizás por eso, a las nuevas generaciones de médicos no les resulta atractiva esta especialidad. Es la menos demandada, la que menos vocaciones despierta. Aunque se calcule que el Sistema Nacional de Salud necesita unos 10.000 médicos más en los próximos años. 10.000 médicos más de familia. Tenemos que hacer entender a los pacientes que para cortar un árbol tenemos que emplear el 70% de nuestro tiempo en afilar el hacha y que mucho antes, mucho antes de pedir un análisis o derivar a otro especialista habremos tenido antes que mirar, que preguntar y sobre todo escuchar. Y esa es la labor de los médicos de familia, porque ellos son los especialistas en personas. Pero desgraciadamente, a lo que todos aspiramos hoy es a que nos hagan pruebas. Y también, desgraciadamente, el médico, por falta de tiempo para explicar por qué conviene o no hacerlas, claudica, claudica ante esas demandas. Probablemente todos deberíamos tener muy claro que quien tiene que disparar al caballo del malo en las películas tiene que ser un experto tirador, porque la mera buena voluntad puede servir en puestos subalternos, pero nunca en los de responsabilidad. Ahora, solo falta reivindicar que los médicos de familia no son subalternos y tienen la capacidad y la sabiduría para disparar al caballo del malo. Los médicos de familia tienen derecho a su propia mitología y a su propia épica y por eso necesitamos visibilizarlos y por eso necesitamos dignificarlos. Y aunque solo sea por un simple acto de egoísmo, es que les necesitamos. ¡Gracias!